En su pasada en la Biblia cuenta que Dios hizo al hombre y al verse solo en la vida Adán pidió su consorte, Dios declinó ese juego creando su compañera De tu costilla en la gestión, aquí está Eva, aquí está Eva Y de aquel momento en que el hombre convirtió junto Aunque algún varón no haya sabido ser un compañero justo Y no merece ese querer ni la pasión de una mujer que Dios nos hizo La mierda un paladar tan bruto Ay, dime a ti quien te hizo daño Siendo compañera la creación más bella que consigue el hombre que te ha mal tratado Ay, que allí seré muy desgraciado A mí comprendiendo que es un privilegio que está la villa viva a nuestro lado Amiga, si para mí son tus ojitos boluceros que me iluminan el sendero de la vida Y me levanta con tu suave gondoleo Deja que aquí estemos y haga justicia a nuestro amor Y combina toda la que no sé ¿Qué sería de los hombres de esta vía si las mujeres? Gracias, chiquilla, por ser como mujeres Gracias, chiquilla, 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 chiquilla. Gracias.